Buenas noches, vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Nos acompaña el profesor Alejandro Restrepo y Sebastián Gómez. Pregunta Manuel Barrera de WinSports. Profesor Alejandro Restrepo, Sebastián, Manuel Barrera, estamos en directo para WinMás Noticias. Profe, ¿por qué se cayó tanto en lo futbolístico hoy Atlético Nacional? Y la pregunta, los primeros cambios, ¿por qué intentó sacudir la parte ofensiva y tal vez no los mediocampistas o el sector defensivo que es donde estaban perdiendo los rebotes, donde de pronto no fijaban a los laterales del conjunto de Independiente Santa Fe? Y para Sebastián, ¿sintieron ya la cantidad de partidos seguidos, por lo menos en lo físico, y venir a jugar hoy en la altura? Muchas gracias. Manuel, buenas noches. Yo creo que es importante darle mérito hoy también al juego que hizo Santa Fe, un equipo que fue intenso, que por momentos largos en el juego nos robó el balón, salió bien desde su arco, generó ciertas ventajas y en las situaciones claras de gol que tuvo, marcó. Nosotros hoy por momentos nos recibieron hombres libres entre líneas, de pronto no estuvimos asertivos en algunas presiones y con los cambios lo que quisimos fue refrescar un poco el frente de ataque, también sabíamos que teníamos hombres frescos en el banco, que nos podían dar un revulsivo de ese tipo de jugadas y lo que quisimos fue en ese cambio de hombres por hombres tratar de mejorar en esa situación. Bueno, yo quiero decir que no hay excusa, perdimos, lo vamos a asumir con todo el profesionalismo y toda la madurez, vamos a corregir nuestros errores y vamos a analizar en qué fallamos y en qué vamos a seguir acertando para seguir ganando y saber que esta serie no está del todo, no ha terminado, falta en nuestra casa con nuestra gente y bueno, eso es lo que tengo que decir. Pregunto a Johnny San Pedro de la Tertulia, profesor Alejandro, ¿por qué le cuesta hoy al equipo recuperar la pelota y evitar los remates de media distancia, algo que también sucedió ante Alianza Petrolera como en la jugada del gol del equipo de Barranca Bermeja? Bueno, en mi opinión hay dos aspectos puntuales, el primero es que hoy perdimos muchos duelos en esa zona del campo y el segundo que entre líneas, Santa B tuvo mérito, se ubicó bien, circuló bien la pelota y por momentos encontró esos hombres libres, yo considero que tampoco fueron muchas las veces que nos encontraron, revisaremos el video y seguramente hay aspectos ahí que podemos mejorar. Pregunta a Esteban Restrepo de Deportes G5, ¿profe por qué decidió quedarse sin volante creativo en el segundo tiempo? Bueno, con el transcurrir de los minutos, consideramos que ya Harlan y Jason habían hecho un desgaste importante, lo fuimos llevando también para que Dorlan ocupara esa zona porque sabemos que es un hombre que con su media distancia y con su técnica también podía conectar, sentimos que también había hecho un cierto trajín y después con la entrada de Nelson quisimos dar un poquito más de intensidad a la mitad de la cancha y controlar el juego. Pregunta Roberto Urrea de aquí entre nos, Sebastián, ¿cómo se le podría dar vuelta al marcador teniendo en cuenta que Nacional jugará como local con el apoyo de su hincheada en el Atanasio? No vamos a perder nuestra identidad, que es salir jugando teniendo la posesión y sometiendo a los rivales y creo que en el Atanasio va a ser a otro precio porque vamos a estar con nuestra gente y vamos a pasar la serie. Pregunta Jaider Escobar de Minuto 30, ¿profe cuál fue el objetivo de las sustituciones? ¿Se cumplió lo que usted esperaba? Bueno, enlazarlo con la respuesta anterior, creo que era refrescar un poco el equipo, tener hombres frescos que nos pudieran ayudar a presionar mejor, después en un cambio de estructura cuando entró Nelson, también cuando Hayen estuvo como extremo, Alex como extremo, también atacar un poco más por bandas, tener juego interior pero terminar por banda y esa fue la intención en todo momento. Pregunta Luis Salondoño de ESPN, ¿qué aprendizaje le queda de este partido teniendo en cuenta que es la primera derrota desde que está a cargo del equipo? Este cuerpo técnico tiene y este grupo de jugadores tiene una virtud y es que siempre nos nos estamos autoevaluando, nos estamos autocriticando, ganando también lo hacemos y hoy perdiendo es mantener la humildad que tiene este equipo, trabajar, estudiar dónde estuvieron los errores y para el partido de vuelta hacer un plan de juego que nos lleve a ganar, entonces autoevaluarnos diría yo. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red, ¿qué le faltó a Nacional para reponerse ante la adversidad de un resultado? ¿Vio el equipo cansado tras tres juegos? Yo creo que este equipo está muy bien preparado, ha hecho una muy buena preparación, tuvimos siete, ocho días por fuera pero yo creo que la razón principal hoy hay que llevarla al juego y hoy enfrentamos a un equipo que nos superó bien, que lo asumimos como dice Sebastián y nos vamos a estudiar lo que no hicimos bien para corregirlo para el próximo juego. Pregunta Juan Camilo Villa de Buenos Días Deporte, profesor, ¿sacrificó un poco de solidez por ver cómo reaccionaban algunos jugadores a ciertos escenarios y circunstancias, en especial los jóvenes? No, hoy Nacional tiene unos jóvenes ya con muchos partidos, yo creo que lo vimos y hoy entraron con personalidad, con carácter, le dieron su aporte al equipo en un momento difícil, buscamos diferentes matices en el juego, jugar con un media punta y un punta y jugadores de banda, después hacer un tribote en la mitad y jugadores de banda, tratar de tener un poquito más de control en el juego cuando nos estaba costando salir desde nuestro arco y progresar al tercio medio, al tercio ofensivo, entonces considero que a pesar de que son jóvenes, entraron con madurez y en un escenario muy difícil. Última pregunta de Elkin, la boda Rafa Gol. Profesor Restrepo, ¿en qué superó a parte del marcador en el trámite Santa Fe Nacional? ¿Vio un verde relajado? No, yo creo que relajados, no, y para nosotros fue difícil saltar esa primera línea de presión que Santa Fe proponía con su punta y sus dos extremos y el trabajo también que hizo Kelvin en tapar esa línea de pase, de pronto no fue fácil para nosotros progresar al tercio medio. Por momentos no pudimos hacer, y este equipo tiene como un comportamiento hacer secuencias largas de pase, circular el balón ante un equipo replegado en el tercio medio o en bloque bajo, y hoy no pudimos tener muchas de esas secuencias, como lo hicimos sí en el gol, que fue una muy buena jugada colectiva, y en algunas otras jugadas del primer tiempo, no pudimos extender eso durante el juego, y eso nos costó mucho para poner hombres de cara al gol, entonces es reflexionar sobre esto, autoevaluarnos y buscar una solución y una mejora. Termina la conferencia de prensa de Atlético Nacional, agradecemos la presencia del profesor Alejandro Restrepo y Sebastián Gómez. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Gracias.